Tengo que decirle que ya no puedo ser su amigo Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Oye, la verdad me urge verte ¿Dónde estás ahorita? Aquí estoy haciendo ejercicio en la Alameda Ah, ok, entonces voy para allá Ah, ok Ahí te veo Está bien Ya bastante tiempo fui tu buen amigo El que te apoyaba y estaba contigo En las buenas y en las malas Ese que llegaba con una sonrisa Que por un saludarte siempre traía prisa El que sin dudarlo te daba un abrazo y siempre reía Pero hoy las cosas han cambiado Yo me fui un poco enamorando Algo temeroso, yo debo aceptarlo de lo que sentía Díganme, ¿qué es lo que voy a hacer para cambiar los papeles? Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Quiero que tus ojos me miren con amor Ese amor Ese amor que ya hace tiempo no he sentido Y que por miedo ya estaba escondido Ya no quiero ser tu amigo Ya no quiero ser tu amigo Quiero romper esa barrera de amistad Aunque tus ojos me han mirado como amigo Hoy ya sabes la verdad Que de hace tiempo tus labios quiero besar Y que me aceptes Volvamos a empezar Y es la zona de arranque Chiquitita Díganme lo que yo voy a hacer Para cambiar los papeles Conmigo Ya no quiero ser Ya no quiero ser tu amigo Quiero que tus ojos me miren con amor Ese amor que ya hace tiempo yo he sentido Y que por miedo Y que por miedo ya estaba escondido Ya no quiero ser tu amigo Quiero romper esa barrera de amistad Aunque tus ojos me han mirado como amigo Hoy ya sabes la verdad Que de hace tiempo tus labios quiero besar Y que me aceptes Volvamos a empezar Créeme que aún me siento confundida Trataré de darme una oportunidad de conocerte No te voy a decir nada No te voy a decir nada No te voy a decir nada Gracias.